El nuevo pavimento de San Rafael, a donde está la división cuiteco. Vamos a Chinipas, Chihuahua, a las fiestas de Semana Santa. A seguir con las costumbres que hay en el pueblo, ¿verdad? Porque creo que es muy importante, ¿verdad? Sí, y entre mal. Mientras más mierda les des, más mierda todo. Apúntele para adelante. ¡Apúntele! Lo voy a denunciar a la pepa de... ¿Cómo era eso? ¿Cómo es, Abel? A ver. Oye, abuelo. ¿Sí es cierto que antes los hombres decían a las mujeres por quién tenían que votar? No. No, no tanto. Sí, Juan. Sí, era. Sí. Pero ahora ganó, ¿verdad? Pero ahora ganó, ok. Sí. No.